Nací en un pueblo de aquí cerca de San Miguel de Aguayo, el 1 de abril del 44. Bueno, mira, el nacimiento, yo tengo dos hermanos mayores, el uno ha muerto el año que pasó ya, que ha muerto con 88 años, y tengo otro de 87 que he hecho ahora. Y después de nueve años vine yo, o sea nací yo, después de ese periodo de tiempo. Y tengo la anécdota que siempre cuando llega mi cumpleaños, este pequeño siempre me recuerda del día que nací que él no me quería ver. Nueve años, venía una niña, él lo veía ahí fatal. Y de momento no sé si tardó un día o dos en verme, sí, hasta que el mayor dice, no, no, yo voy a ir a verla. Y después la verdad es que nos llevamos muy bien y siempre ha sido muy cariñoso conmigo y esto, pero en esos momentos él se conoce que no le gustó nada. Con nueve años tener otro estorbo cerca, dice ¿qué será esto? Y en el 44 no, de la guerra no recuerdo nada, nada más que lo que lo que ha oído y me han contado, pero nada más. Pues fíjate, yo, lo que he oído hablar, empezaron a subir el embalse y a coger casas. Aquí mis suegros vivían abajo, como ahí al medio, ahí por donde está la iglesia más allá delante, era un barrio que estaba ahí de todas las casas. Y ya ellos marcharon porque, bueno, pues eso que te vas resistiendo con el agua abajo, y ya se compraron una casa arriba y se subieron. Ellos así, pero algunos, bueno, tuvieron que salir, porque, claro, eran en contra de lo que les estaban haciendo, no les pagaron una miseria. Y bueno, pues después ya tiempo acá, ya se quedó todo ahí. Y después ya el pueblo ya edificaron arriba. De la carretera para arriba, bueno, esta casa que compraron mis suegros estaba, pero de esta parte de aquí, pues se hicieron todo casas nuevas, quedaron ahí sepultadas todas las demás. ¿Beneficios? O sea, beneficios ninguno, porque no te dejan coger casi ni agua del pantano, si tienes que cogerlo, ¿sabes? Y bueno, pues ha habido muchas polémicas y muchas cosas sobre ello, pero ahí está. Lo cogieron y ellos, pues cuando, por ejemplo, ahora está, está bastante bajo, ya lo habéis visto cómo está, pues igual desde mayo o por ahí ya no está abriendo. Y claro, se ha ido haciendo. Luego es que si no nieva bien, tampoco así se remansa mucho agua. Y bueno, pues ya te digo que fue un poco de pelea ahí. Pero lo hicieron y ahí está. Teníamos vacas y entonces pues había que ir a cuidar las vacas cuando nos mandaban, un poco de pastoreo, como ahora hacen, sí. ¿Cuál era tu labor? ¿Cambiarlas de terreno? No, o ir a una sierra, vamos, allí, y cuidarlas para que estarían pasando y no se marcharían, tenerlas localizadas para volverlas a casa otra vez cuando. Sí, vamos, eso en tiempos del verano, que son las parejas de vacas que se uncían para traer los carros de hierba y todo eso. Y bueno, te mandaban, vete a cuidarlas un rato allí. Bueno, pues había que hacerlo. No, ahí era, pues a ver si había avellanas, en el tiempo de avellanas, o gandrinas. Cuatro horas a lo mejor tenías que estar allá por la tarde, que era más bien por la tarde cuando se iba. Y bueno, pues ayudar a lo mejor a rastrillar, que era lo típico, se llega a la hierba y después ya se rastrilla para llevarlo al carro. Y bueno, pues, pero vamos, eso ya con catorce años o trece o catorce años iba ahí por ahí. En aquellos tiempos se cocía cada uno en su casa. Entonces, pues cada ocho días o así, se hacía el pan. Sí, yo de eso me recuerdo muy bien, en unas horneras que había con un horno. Y bueno, pues se hacía el pan. Y bueno, pues ese día era como un poco de así, de fiesta. Esperando que saldría el pan o la torta del horno para... Sí, lo dejaban preparado la víspera, ya un poco preparado, ya ese día pues lo empezaban a amasar, había que dejarlo para que se iría soltando y después ya hacer los panes y meterlos al horno. Antes estaría el horno caliente. Sí, pero te llevaba el día entero, claro, para hacer a lo mejor diez o doce panes que durarían la semana. Bueno, yo ya de un poco mayor, del lechón, cuando se mataba el cerdo, que ya sabes, es lo típico de... Sí, sí, le ayudaba a mi madre y bueno, se juntaban unas tías que estaban allí, pues se hacía siempre así, un poco en familia. Las tardes después que salías del colegio, sobre todo, ¿sabes? Sí, a lo mejor se iba a rezar el rosario, que antes era lo típico en los pueblos, y te ibas al rosario y jugabas allí un rato en el campo de la iglesia, y estabas allí con los demás. Ya cuando empezaba a hacerse de noche, correr a casa para ir luego a la cama. Fíjate, a la fiesta del pueblo, es que nos encantaba, porque estabas allí mismo, no tenías que salir a ningún sitio, y van allí a la gente a pasárselo bien, como nosotros salimos en otros sitios. Pero bueno, sí, por aquí, por esta parte, por ejemplo, ahí donde habéis estado, donde Alfredo, pues ahí, en esos pueblos se hacía la fiesta, de la piedad, de, bueno, varios sitios, y aquí se hacía el corpus, que era una fiesta muy, una fiesta muy buena, se hacía aquí. Así que, bueno, pues así, nos divertíamos de esa manera, bien. Una fiesta del pueblo, allí se hacía San Miguel, que es el 29 de septiembre, y era, pues eso, la fiesta de romería que teníamos, con la música, y bueno, ese día era así especial. Allí en un prao, con unos músicos que tocaban la acordeón cuando aquello y el tambor, con eso se bailaba. Habría mucho más vecinos, mucha más vecindad, ¿no? Sí. Ahora ya queda un poco en los pueblos. La España vaciada, que se está diciendo. Pero, el caso es que sí, que vuelve, que la gente va volviendo, pero… Pero sin tradiciones. Sin tradiciones, claro. Sin tradiciones, hombre, el que es muy… que le gustan todas estas cosas, pues intenta, intenta buscar a personas ya así mayores, para que les expliquen un poco y hacen las cosas a veces, sí. Pero claro. Bueno, pues de estar al colegio de allí del pueblo, y después, pues en casa, haciendo mis labores con… Bueno, con 18 años se murió mi padre y ya quedamos mi madre y yo, que tengo otros dos hermanos, pero estaban ya casados y en su casa. Y bueno, pues me dediqué a las vacas, a ordeñar y a todo eso. Y ya después, pues ya me vine aquí a donde estoy, me casé. Estuve cosiendo con una aquí en Reynosa, una prima que era modista y venía por el invierno con dos o tres meses, dos meses o así, a coser. Y yo pues aprendí a coser con ella. Vamos, lo que sé, no soy gran modista, pero me voy defendiendo en cosas. Bajaba andando, hay cinco kilómetros de pesquera, a mi pueblo. Y bajaba andando, cogía el tren y me subía a Reynosa. Antes no había todos estos… ¿Sabes qué pasa? Que yo ya, pues murió mi padre y ya me dediqué a tener que hacer las labores de casa. Teníamos unas vacas y bueno, con un hermano que estaba allí, pues ayudarle entre los dos, pues ayudarle a todo. Porque bueno, pues una mujer sí que hace de todo, pero hay cosas que no las puede hacer. Y sí, con él, pues vamos, le ayudaba y trabajé en ello, en todo. Pues el día a día de las… bueno, ordeñar, teníamos unas vacas que se ordeñaba y se vendía la leche a una central que venían a recogerlo con unas marmitas allí al pueblo para llevarlo a fábricas de leche. Por ejemplo, allí estaba Arzena de Felipe de Concha, que tenía una fábrica, Los Collantes de Leche, y se entregaba ahí. Venían a… había allí un sitio donde un señor de allí, del pueblo, pues recogía allí en marmitas de esas grandes, después venía al camino y las llevaba. Te medían los litros de leche que llevabas, los apuntabas en una libreta y después, al final de mes, pues era el jornal de… era el jornal de las vacas que tenías ahí el jornal, ¿sabes? Y bueno, era una asociación de mujeres que no se participaba como esto, era más como para excursiones, para esas cosas así. Estuvimos, pues no lo sé, lo que es, estuvo diez años a lo mejor, pero ya se fue disolviendo, ya la gente se fue tal y yo ya es que las excursiones ya no… porque eran de un día y a lo mejor ibas en el autobús, te matabas en el viaje y dije yo, no voy. Y bueno, sí se fue disolviendo. Pero bien, sí, estuvimos en algunos sitios, estuvimos en Roma, fíjate, fuimos, sí, a Roma, que fue lo primero que me puse yo en avión. Le cogimos en Santander, fuimos hasta Barcelona, que no sé, vamos, este viaje que se hizo hasta Barcelona y de Barcelona a Roma. Y estuvimos cuatro, cinco días. Me encantó Roma. Volver, volvería, ya lo conocí más o menos, conocería otros sitios a lo mejor que me impactan más, aunque me gusta mucho más pensar en conocer España que el extranjero. Lo de Roma fue muy bonito, pero, hombre, en España tenemos tantas cosas bonitas que no las conocemos, que, ya te digo, que es lo que me gusta. Pero bueno, pues ya llevo muchos años aquí, llevo cincuenta años justos. El origen de esta panadería, pues, fueron ellos un hermano de mi marido y él los que la cogieron. Había una panadería antigua y entonces, pues, la cogieron ellos, con veinte años o por ahí, mi marido. Y bueno, pues ya empezó con ello y primero repartiendo por aquí, por los pueblos, pues, con un carro y un caballo, fíjate, hace sesenta, casi setenta años. Y después ya, pues, compró un coche de los taxis viejos de Madrid y entonces empezó a repartir a Reynosa y ahí es donde ha sido todo el, sí, el proceso del pan, haciendo el pan, vendiéndolo. Pues no, era siempre típico el pan de kilo, el pan de hogaza de toda la vida, vamos. Y después, después de unos años, ya más acá, pues se hacen panes más pequeños y barras. Y se hacen las empanadas esas de rellenas de chorizo y bacon o bonito y tomate. Y esa es la innovación que se ha hecho, vamos, que se está haciendo. Porque ya, por ejemplo, quiero decirte que en los pueblos ya, pues queda poca gente y gente mayor, y entonces un pan grande, pues prefieren uno más pequeño y le comen a diario, ¿sabes? Y por eso hemos hecho ese otro formato de pan. ¿Tendíais afuera también? Sí, sí, se baja a Santander una vez a la semana y a Reynosa, Reynosa es. Y aquí pasa, pues bueno, pasa gente, ya lo conoce y pasa gente. De Bilbao, de Madrid, ya lo conocen, ya de años, fíjate. Y en una época mi madre, pues estuvo aquí, me ayudó mucho. Hombre, yo tampoco, cuando estaba con los niños aquí, pues lo de abajo lo hacían. Había un obrero y con mi marido y eso, y bueno. Entonces, pues, y como era, por ejemplo, pues por la noche, cuando, vamos, de madrugada, pues después ya tenías el día libre para estar con los niños y atenderlos. Sí, sí. Pero bueno, todo era su, todo tenía su. Sí, bueno, a ver, cuando las huelgas aquellas del pan, que no se podía hacer pan, ¿cómo? Ya no es que, parece que se me, no sé que se me había olvidado, pero sí que no te lo servían, no te servían por los transportes, que era huelga de todo y de cocer y de todo. Nosotros, pues también tuvimos que dejar de cocer, porque venían los piquetes, ya sabes, no fueron muchos días, pero sí. Entonces, pues bueno, hubo que dejar de cocer, porque la gente quiere sacar las cosas y, y bueno, pues habrá que colaborar, pero, claro. ¿Cómo se afectó? Bueno, nada, no, va, más o menos, ya sabes. Nunca parece que, que lo ves tan mal como, como lo ponen de momento. Después ya, pues se restableció otra vez y ya quedó tranquilo todo. De momento y que no vuelva nada de eso. Quiero decirte, he sido consciente de que había que luchar para seguir adelante y no me ha costado. Ahora vuelvo a la vista y digo, bueno, ¿lo habré hecho yo? Bueno, pues sí, lo he hecho y estoy aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el día a día, ya sabes. Es duro, no hay que madrugar y hay que levantarse y hacerlo, y bueno. Pero bueno, ahí hemos estado viviendo hasta ahí y ahora son los hijos los que lo llevan. Yo he pagado la Seguridad Social por Agraria desde que tenía 18 años. ¿Sabes? A los 18 años mi padre me puso, cuando aquello se podía poner a pagar, ya no me acuerdo la cantidad que era. Y bueno, pues desde eso yo he estado siempre por la Seguridad, o sea, por la Agraria he estado. O sea que sí, he cotizado, pues bien, o sea, para jubilarme que me he jubilado. Yo cuando llegué a los 65 años dije yo, yo no voy a pagar más. Voy a percibir de lo que he pagado, que no sé lo que voy a durar, pues voy a percibir, porque sí, siempre, yo siempre tengo esa norma. Mi padre pagó siempre, cuando se implantó la cosa esta para eso, y él se murió con 60 años y no llegó a los 65 a cobrar nada. Digo, pues yo siempre lo dije, digo, yo a los 65 no pago un duro más. El día que haga los años voy a la Seguridad Social y le digo, ya, ahora darme algo. Sí, yo en ese sentido soy positiva. Pienso que hemos venido aquí para, no sabemos cuándo, dejar esta vida. Entonces, pues es dolor, la falta y todo eso, pero bueno, pues tengo este entorno que tengo de los hijos y de los nietos y bueno, pues lo llevo más o menos bien. Él ya estaba muy mal, ya no era vivir porque estaba muy maluco y el dolor es grande cuando te desaparece una persona de esta manera. Pero bueno, pues ya te digo que yo en ese sentido soy positiva en que tienes que desaparecer. Y dices, pues bueno, te duele mucho, pero nos viene así la vida. De vivir a la orilla de los hijos y los nietos y esa es mi gran ilusión. No tengo demasiadas aspiraciones. Hombre, si surge un viaje pero corto así, me gustó, vamos, me gustaría hacerle. Este año pasado, por febrero, va a hacer ahora un año, vamos, en febrero, estuve con una prima y una hija en Sevilla. Estuvimos cinco días. Bueno, pues me encantó. Y lo demás, pues bueno, pues los sueños, sueños de cada día poder levantarte, ver la luz del día y decir, puedo caminar y estar a la orilla de los míos. Ese es mi sueño. Gracias. 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 Gracias.